¿Qué es el ácido clorhídrico de la mucosa del estómago? para que pase al intestino delgado y los nutrientes puedan ser absorbidos si tú tomas omeprazol vas a bloquear y vas a inhibir completamente la producción de ácido clorhídrico y no se va a llevar a cabo la digestión y esto es algo insólito porque no vas a tener la forma de poder digerir la comida y se te va a fermentar más fácilmente y se te va a descomponer o sea la comida va a estar más susceptible además muchas veces la mayoría de la comida viene contaminada con bacterias con virus, con hongos, con parásitos, con microorganismos patógenos que al encontrar esa barrera ácida en el estómago todos, absolutamente todos mueren nadie, absolutamente nadie puede sobrevivir a ese pH ácido del estómago entonces si tú tomas omeprazol prácticamente pierdes esa barrera natural, esa muralla china para protegerte prácticamente de los invasores la luz sin frácticamente pobre o sea la luz sin fráWhich por lo menos la luz sin frá proximity le luz sin fráTell si te va a элемentar Gracias.